15 este negocio de vender soda esta buenisimo va a creer que toda la gente pide coca coca mira ave yo tengo la fruta y este es el que encarga de la coca es que mira espérate coca eso es que porque estan en casa por eso entonces es que mira ave a la gente le gusta esta porque esta es la mas dañina la mas venenosa si por eso vamos a ver para que veas no te digo pues que la gente agarra la que es mas dañina toda villa papayito no 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 la fruta no no y eso no mire todavía la puede cambiar todavía la puede cambiar desde 1896 y nadie se ha muerto este es buen producto que lo vea bien buen provecho coca este si sabe coca coca ah niño quiero comer 2022 yo les aconsejaría no comer amigo entonces para los niños que quieran oiga oiga yo les aconsejaría no comer amigo lo que les espera coca mira como va tres hot dogs tres hot dogs lo que les espera esto es mentira pero el camarón hay camarón aquí vamos hola camarón ay ay no la conozco miren mira la de queso la que me gusta a mi la de queso que están atrás y quieren empezar desde aquí es guapo esto es guapo es guapo hay los sueños llévele 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 le ha gustado mi pantalón es que va a estar bien rico yo lo probé de veras camarada yo de este voy a agarrar más de fría quedó bien quedó bien oye esta la que si agarre uno no hay problema yo entiendo estoy viendo por eso podemos ir a su socio solo para esto estoy agarrando de práctica todavía pase 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 le estaba calentando este estaba calentando el pan coca cola va a decir como siempre un poquito de todo lasaña también quiere aproveche que pueda ahorita porque no es todos los días acuerda no es todos los días pero no tal vez lo mismo hasta que no sepa hasta que te equivocaste todos los días se come pero no es lo mismo no yo dije que aproveche ahora porque en otros días se come lo mismo no sé si ha salido del horno el chabominio ah no se juega alguien quiere pasta hay que pasar por acá también pasta pasta vaya pasta pastita hey pasta y llegan los mero mero las papitas y los a mí de esto no me dan tengo que aprender la lengua rica rica si ya pueden pasar lo que hay aquí vaya aquí pueden pasar lo que hay aquí lo que hay aquí lo que hay que hacer es agarrar démosle con todo chauvin entonces chauvin pasta lasaña compa ya puede aquí ven aquí lo que usted quiera déle ahí no hay problema lo que usted quiera ahí déle démosle con todo démosle 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 la que recorra las cerdas algo a dieta va algo a dieta lo miro va ahhh también yo y los chicharrones pues ahí están no ve que a mí me gusta que más ahhh un pequeño para que los vea que ricos están sí sí miren de esto de cerdo cerdito hijo adobado sí hay chicharrones hay costillas no sé como es la costilla? tomatada adobada adobada es sí chicharrones den venir un poquito bastante porque vaya así usted sabe jajaja uuuh sugar sugar el arroz póngale 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 vaya chubita dieta jajaja la dieta chubi jajaja jajaja ya casi vamos a arreglar yo quizás quisiera una de estas pero después 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 quiero pero no puedo ahorita camarada no será de este sí o sea que no se le antoja este bien para que quede morado jajaja pero si es más que los colores cabal si también muerto los colores o sea que mire yo ahorita quiero pero no puedo porque la plaga come de última bueno si sobra si no pues así lo vamos a quedar nomás jajaja 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 chiklin anuncia allí el arroz en leche y todo ay dios no hombre y no ahí lo va a quedar pues si ahí le va a quedar no 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 jajaja 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 concho a comer hey cune ¿cómo estamos? ¿sabes? hola ¿ah? el alcalde es el el alcalde es el ¿de dónde? ¿tienes mucho gusto? ah el es el que me di una vez ah el alcalde ah está bueno hombre ah si ajajaja si si ya me acuerdo ajajaja estaba bueno hombre ajajaja estaba bueno quiero disfrutar por acá estaba bueno ya estamos si ya sabes bueno me alegro eh ajajaja allí estamos con todas llévela el chivumín el chivumín llévele ¡Hola Lisa! ¿Por qué? ¿Este? ¿Viste el Xiaomi? Sí. Pero así, poquito, poquito. Ozuna. Ozuna. ¡Ah! ¡Mmm! Entonces... Los niños que saben que el trampolín ya comieron. ¿Todos? Si ya comieron, tengan cuidado. Los niños de trampolín ya comieron. ¡Hola Colocha! ¿Cómo estás? ¡Bueno! ¿Cómo va el negocio ahí? ¡Un barce! ¡Mire! ¿Se acuerdan que por aquí estaba? ¿Se acuerdan? Ahí viene. Espérate que le va ahí la garza. De esa. ¡Eso! Damele dos a él, por favor. ¿Dos? Hay que estar con todos. ¡Mire! ¿Usted es uno más? ¡Dos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Vio la cara que hizo! ¿Cómo así va? ¡Pero si va! ¿Y vos? Ahí está. ¡Esto sí ha estado con todo! Pueden agarrar un platito. Y... ¿Pueden agarrar? ¿Pueden agarrar? Yo no tengo hambre. ¿Por qué, vos? Sí, porque es que han andado para arriba. No tengo hambre. ¿Ya lo anuncié yo? ¿Ya lo anuncié yo? ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡No, Felipe! ¡Dígale! ¡Nelo! ¡Dígale, güey! ¿Y qué haces con ese bulo, viejo? ¡Era mi cadena de oro! ¡Ah! ¡Uy! ¡Por aquí ando! ¿Estás en el video? Sí, estoy en el video. ¿Ah? Sí, en el video. ¡Vale! ¡Ah! Si querían, a comer... ¡Ah, va! ¡Ya casi bien! ¡A la chiva! ¿Cómo vamos con la soda? ¡Mira, mamá! ¡Casi la mitad! ¡Pero tenemos todavía! ¡Sí! ¡Sí, hombre! ¡Un cuarto cada uno! ¡Ah! ¡Mire, cámara, que me parece al sapo! ¡No, ya, ni me parece! ¡Estás chulo! ¡Todo, un hombre! ¡Ya, que yo tengo bastante! ¡¿Cuánto ya tiene ya? ¿Cuánto ya tiene ya? ¡Din7! ¡Es que es rápido de crecer para ella! ¡Sí, ahorita ya! ¡Cuándo ya está ronco! ¡No, y más formal! ¡Puro macho! ¿De cuál vio? ¿Cuándo es este bicho? ¿Te acuerdas cuando te quedaste en la moto? ¡No! ¡Cuándo venía a la fiesta! ¡Cuándo darse ríos! ¡Venía con los bichitos! ¡Pobre bichitos sí subían por vos! ¡Sí! ¡La ponía quieto rapidito! ¡Ahí me acuerdo con... ¡Ahí por donde la... ¡La Joana se agarró un día! ¡Ah! ¡Se agarró! ¡Recuerda! ¡Sí! ¡Sí, recuerdo nada más! Bueno, entonces... ¿Están listos para la segunda ronda o todavía están ocupados con la primera? Porque... Comida creo que todavía hay. Y luego los muchachos se van a sentar un rato para comer también. Pues yo creo que ya están comiendo ahí en su... ¿Puedo esperar así que ganaste el premio? ¡Ey, este... ¿Uno ustedes no? Pues vayan a comer ya pues para que quede uno. ¡Yo no ando hambre! ¡Ah! Entonces... ¡Ay como si cada... Cada rato comer y comer! ¡Puedo tener mala soda mientras como! ¡No! Lo que pasa es que... Igual ya agarraste esa... ¡Vaya pues papá! Lo que pasa es que nosotros que... Cada vez que iban probando... Pues sí, ahí se va llenando uno. Supervisando la... Sí, sí, sí. La comida entonces... Es el problema que uno se va a llenar y... No, nada más. Cuando pasaba la gente... Cuando pasaba la gente con el plato, usted le decía... ¡Deme a probar si está buena la bebida! ¡Ja, ja, ja, ja! Por eso que... Rania trela soda. Vaya si... Si no han agarrado bebidas... Acá están las bebidas... Aquí en la parte de frente... Donde está el... El árbol... Del... Del centro... Aquí está el barril con las bebidas... Aquí pueden pasar por... Su respectiva bebida... ¡Cama! Este no quiere... No quiere comer por el miedo de subir... ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ni un solo! Sí, hombre... Yo me pongo... Con los chicharrones... Y yo que no he probado los chicharrones... Desde que me dio Franklin... No he probado... Pero... Yo creo que lo cocieron más... Ajá... Si quedaron más... Quedaron un poquito más crucientes... La vez que pasaba... Agarramos una tortilla... Y echamos unos pedacitos... Y lo doblaban... Es más hartado... Sí... Bueno... Entonces... Eh... Buen provecho a todos... ¡Armundo! ¿Qué tal? Eh... ¿Ya comiste? No... Voy a dejarte grabar un reto... Voy a poner la musiquita... Por favor... A todo volumen... Papá... ¡Que reviente! Dale, papá... Dale... Vaya... Este... En este momento... El postre... Vamos a esperar un ratito... Vamos a esperar que todos coman... Y luego vamos a entrar al postre... Así que... Coman... Disfruten... Hablen ahí con su familia... Con sus amigos... Y que coman los bichos del 4K... Luego que coman ellos... Entonces vamos a empezar a servir los postres... Así que los niños vayan a saltar allá en el trampolín... No se vayan a golpear... Que no nos hacemos responsables por quebrados... Y... Vamos a hacer una pausa entonces... Mientras todos comemos... Y luego empezamos con los postres... Y... 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 Y...